Música Vos sabes que fuiste para mi la luz de mi cabeza locada El porqué de mi pobre vivir que vos alimentaste de amor Muñequita de trapo que yo adoré santamente Y fingías quererme mentira, mentira, no tienes perdón Me preguntan cuáles son las causas porque vos quebraste mi felicidad Porque razón fatal vos me causaste tanto mal No te vengo a mendigar Cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí Ni me arrepiento de haberte querido así Y pensar que yo te vi llorar de amor entre mis brazos de hombre Te escuché jurar tu querer por todo lo más grande que hay Por tu santa viejita que Dios la tenga en la gloria Y eran todas mentiras, mentiras, mentiras de mala mujer Me preguntan cuáles son las causas porque vos quebraste mi felicidad Por qué razón fatal vos me causaste tanto mal No te vengo a mendigar No te vengo a mendigar Cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí Ni me arrepiento de haberte querido así Cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí Cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí